Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna. Fue amenazada de muerte una de las candidatas de los carnavales de Corozal y esta presentó su renuncia. Líderes sociales se reunieron con autoridades en Sucre para garantizar su seguridad. El coronel de la policía en Sucre, coronel William Rincón Zambrano, desmintió la presencia del ELN en varios municipios del departamento. Las autoridades continúan sin información sobre asesinos del exdiputado Nelson Stamm y del médico Andrés Mercado. Un bañista se ahogó en zona del Mar de Berrugas. Y en deportes, Vaqueros de Montería definió la nómina con la que participará en la serie del Caribe en Puerto Rico. Bienvenidos a las informaciones. La candidata del barrio Bruselas de Corozal en los carnavales, Sol Milena Domínguez, denunció amenazas de muerte en su contra y presentó renuncia a seguir participando en las fiestas del Dios Momo. Sol Milena Domínguez, candidata a representante del barrio Bruselas de Corozal para los carnavales del presente año, presentó renuncia ante la junta organizadora del evento, aduciendo amenazas de muerte en su contra. Denunció que recibió las amenazas a través de una carta escrita a mano, donde le dicen que no es un juego, que las amenazas no van dirigidas al barrio ni a la familia, sino a ella en particular por ser agraciada y bonita. Le manifestaron odio y que nada cambiará la decisión de hacerle daño. La junta directiva de la fiesta del Dios Momo en Corozal le ofreció el respaldo a Sol Milena, al tiempo que le informaron a las autoridades en Sucre para que tomen parte en el tema y le brinden toda la seguridad a la candidata. Hasta el momento, la joven no va más en estas fiestas y en una carta le da a conocer a la junta directiva la tristeza que le embarga por la situación por la que está pasando. Al parecer, dos taxistas se fueron a los golpes en la estación de servicios de la avenida Ocala en una acción más de intolerancia en Cincelejo. La falta de cultura de algunos ciudadanos parece ser un cuento de nunca acabar. En esta oportunidad, en una estación de gasolina ubicada en la avenida Ocala de Cincelejo, dos hombres se fueron a los golpes ante la mirada de algunos curiosos que poco y nada hicieron para evitar el enfrentamiento. En tramos del video se puede presenciar como uno de los hombres intentaba en primera instancia agredir con un palo a quien fuera su rival, pero este huía del mismo. Al poco tiempo, optó por guardar el objeto contundente y como si dicha estación fuera un ring de boxeo, se dedicaron a darse trompadas por un corto tiempo. Los empleados de la estación tuvieron que pedir el desalojo del lugar para evitar nuevamente la riña entre estas personas que, al parecer, se dedican al oficio del taxismo. Se desconocen cuáles fueron las causas que derivaron al enfrentamiento, pero según algunos testigos, se cree que fue por alguna cuenta pendiente entre ambos. El llamado es que las personas tomen conciencia ciudadana y eviten este tipo de espectáculos que empaña la imagen de la ciudad. Líderes sociales se reunieron hoy con las autoridades en el Comando de Policía en Sucre con el objetivo de garantizar su seguridad. En horas de la mañana de este martes, se realizó un comité interdisciplinario en las instalaciones del Comando de Policía, donde se habló sobre las alertas que hay en el sur del Departamento de Sucre, que contó con la presencia de miembros de la Fuerza Pública, líderes de la sociedad civil y demás autoridades para tratar el tema de dichas alertas realizadas por la Defensoría del Pueblo. Este comité interdisciplinario fue nominado por el Ministerio del Interior. Aquí nos acompañaron la Procuradora, Policía, Armada, en fin, toda la Fuerza Pública, líderes y miembros de la sociedad civil. Llegamos a unas conclusiones muy importantes a raíz de la alerta temprana lanzada por la Defensoría del Pueblo. Bueno, existen una serie de compromisos. Nosotros como Departamento, como Gobernación de Sucre, en unión con la Procuraduría, vamos a hacer unas capacitaciones a los municipios afectados para que, por favor, entiendan y conozcan de primera mano el nuevo Código de Policía. Hemos tenido grandes falencias en ese sentido. Vamos a llevar la institucionalidad departamental al territorio que reza esta alerta temprana, específicamente en el municipio de San Marcos, para que la ciudadanía sienta la cercanía y la importancia que le da el gobierno departamental a este tipo de alertas. Por su parte, Lesbia Montalvo, Procuradora de Derechos Humanos de Sucre, entregó los detalles sobre el papel que cumplirá el ENTE sobre las alertas tempranas. Creemos que es fundamental mesas de trabajo directamente con los alcaldes. Los alcaldes de estos cinco municipios tienen que tener claro la problemática social que se encuentra viviendo las poblaciones de estos municipios y deben implementar obligatoriamente políticas públicas que tiendan a minimizar ese impacto social negativo que hay en esas comunidades. extrema progresa, falta de recreación, falta de oportunidades, falta de desarrollo, falta de vías de acceso, muchas cosas que tienen que ver con el actuar como debe ser de cada uno de los señores alcaldes. Entre tanto, el coronel William Rincón Zambrano, comandante de la policía en el departamento, manifestó cuáles serán las acciones que realizarán los uniformados para contrarrestar la alerta al sur del departamento. Hemos tomado ya las siguientes medidas. Primero, la ruta de atención preventiva con las diferentes acciones que nos convoca, como son las visitas que hacemos de acompañamiento, como son las charlas también de todo lo que tiene que ver con la autoprotección y las diversas actividades de prevención las hemos tomado. 17 que hemos iniciado desde el momento que nació esta alerta. De igual manera, nosotros hemos convocado nuestros organismos de fiscalía, CTI y todo lo que tiene que ver con la policía judicial para que se lleven a cabo con prontitud y celeridad todas las investigaciones del caso para tratar de establecer quiénes están detrás de estas intimidaciones o estos hechos que pretenden afectar de alguna manera a nuestros líderes sociales. La Policía Nacional buscará focalizar más las actividades en los puntos que se considere que haya más vulnerabilidad, junto con las demás autoridades como lo son el Ejército, la Armada y las demás entidades locales y territoriales. El coronel William Rincón Zambrano, comandante de la Policía en Sucre, desmintió la presencia del ELN en San Onofre. Tras la instalación de banderas del Ejército de Liberación Nacional ELN en varios municipios del departamento en días anteriores, el comandante de la Policía en Sucre, coronel William Rincón Zambrano, afirmó que en la región no hay presencia de este grupo armado. Nosotros ya tenemos unos territorios que están llevados a cabo para las diversas actividades de seguridad y convivencia, que están una parte de lo que es la zona rural, con nuestro Ejército, nuestra Armada y otra lo que es la zona urbana, lo que es la Policía Nacional. Sin embargo, hemos replanteado este tema de acuerdo a la alerta y queremos focalizarnos en ciertos puntos donde veamos que tengamos una vulnerabilidad o que sean puntos de atención. Este es un estudio que estamos realizando también con el Ejército, la Armada y obviamente en compañía de todas las autoridades. Para el oficial, los autores de la colocación de estas insignias en zonas rurales de los municipios del Roble, Galeras, San Benito, Abad y Sincé no serían miembros del propio grupo armado ilegal y al mismo tiempo informó que ya se desarrollan continentes. También descartó que haya habido reclutamiento de menores para ser parte de estos grupos. Tenemos y conocemos que tenemos organizaciones delictivas, organizadas, grupos organizados, pero que conozcamos que tengamos una subversión plena o estable acá en la zona no. Podríamos decir que tenemos personas ideólogas que de alguna manera pueden venir y contagian para llevarse a algunos jóvenes, pero con una presencia militante no. Hasta el momento la policía no tiene reporte, la Defensoría tampoco. Lo que hemos tenido son más bien manifestaciones de personas, pero una denuncia puntual de una familia, una denuncia puntual de alguna persona que se haya llevado a algún grupo en mención, hasta ahora no. Cabe recordar que casos como estos se han presentado ya en años anteriores en el Departamento de Sucre. Es así como en febrero de 2018, en un escenario deportivo del municipio de San Pedro, apareció la insignia negro y rojo del grupo armado ELN. Las autoridades en el departamento continúan sin información que conduzca a dar con los responsables del doble asesinato ocurrido en la zona rural de San Onofre. Recordemos que fue asesinado el exdiputado Nelson Están Berrío y el médico Andrés Mercado. Sin pistas sobre los autores materiales e intelectuales del doble crimen ocurrido en la zona rural de San Onofre, donde fueron asesinados el exdiputado Nelson Están y el médico Andrés Mercado a Palencia, se encuentran las autoridades en el departamento. La Policía Nacional lo único que ha manifestado es que descartan el robo en el doble homicidio y explicó la forma como fueron asesinadas las dos personas. Se mantiene en firme la entrega de hasta 20 millones de pesos para quien dé información que conduzca a la captura de los responsables. Para mañana quedó definida una marcha por la paz, la tranquilidad y el renacer de San Onofre, la cual saldrá desde el Parque La Santa, sector de la bomba, con llegada al parque principal. Hoy se cumplió una jornada de seguridad entre el alcalde Teúdolo Cantillo y los secretarios del despacho, para ir afianzando las medidas de seguridad que se tomaron durante el Consejo de Seguridad del pasado fin de semana. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada, apresúrate, aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. En Almacenes Oportunidades tenemos precios imbatibles. Ven y aprovecha de los descuentos desde el 30, 40 y 50%. Llévate tus electrodomésticos a crédito con solo mil pesitos. ¿Con cuánto? Con mil pesitos. En Almacenes Oportunidades hacemos el crédito a tu medida. 9-11 Asistencia Médica Domiciliaria YPS. Continuamos en el corazón de los ucreños prestando nuestros servicios médicos especializados. Estamos ubicados en la carrera 25, número 2881, Avenida Ocala, Sincelejo. Llámenos a los números 301-643-1745, 312-834-5711. 9-11 Asistencia Médica Domiciliaria. La Romana Barber Club. Una barbería diferente para hombres con estilo. Nuestros servicios. Corte de cabello. Perfilación de secas. Corte y delineado de barba. Depilación con cera fría. Cerquillo. Tinte de barba. Esfoliación facial. Tinte y lavado de cabellos. Relajante de ondas. Además, en nuestra sala encuentra Wi-Fi gratis y videojuego. Clínica Especializada La Concepción. Contamos con urgencia. 24 horas. Unidad de cuidados intensivos. Neonatal. Pediátrico y adulto. Unidad de cirugía. Hospitalización. Consulta externa. Pediátrica y adulto. Unidad de alto riesgo obstétrico. Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico. Integrado por laboratorio. 24 horas. Unidad transfusional. Imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico. Manos y corazón. Al servicio de su salud. Con caldo y gallina, en cocho, se vuelve un sancocho, totototote. Con caldo y costilla, en sudado, se vuelve un sudado, totototote. Y los fríjoles, fríjoles, totototote. Caldo y gallina, caldo y costilla, la deliciosa sustancia del caldo, totototote. Otro producto de la familia Donzador. CDA del Caribe. El CDA de nuestra gente. Centro de diagnóstico automotor. Revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes para vehículos livianos, pesados y motocicletas. Unos minutos de su tiempo puede salvarle la vida a usted y a los suyos. Por eso, certifíquese con los mejores, amplias y cómodas instalaciones. CDA del Caribe. El CDA de nuestra gente. Carretera troncal frente a la estación de servicios Terpel Torcoroma. CDA del Caribe. Continuamos con más informaciones. La Policía de Carreteras entregó un completo informe de la operatividad cumplida durante el pasado fin de semana en Sucre. La Policía Nacional en el departamento de Sucre a nivel de movilidad entregó un balance sobre la operatividad que realizaron los uniformados durante los últimos días, donde se destacan capturas y accidentes en las vías sucreñas. Hemos aportado alrededor de 13 capturas por diferentes delitos, de los cuales se encuentran lo que es el cohecho, capturas por porte ilegal de arma de fuego y asimismo capturas con recuperación de motocicleta. Esta última se presenta en el casco urbano de acá de la ciudad de Cincelejo, donde un delincuente o un bandido le hurta la moto a un ciudadano. Rápidamente las unidades de tránsito en persecución logran la captura de este bandido en el sector de La Gallera. De igual manera tenemos lo que es la incautación de armas de fuego, sobre todo el sector de San Onofre, donde hemos tenido varios problemas en materia de seguridad, pero más que eso es la respuesta de la Policía Nacional, de la seccional de tránsito frente a la incautación de armas por literal y asimismo la incautación de armas por porte ilegal. Estas últimas con captura para un total de tres, una en San Puez, dos en lo que es el sector de San Onofre. De igual manera el capitán Julián Flores lamentó un hecho que se registró durante el día de ayer, donde una menor se accidenta en compañía de su madre y se encuentra en delicado estado de salud. Tuvimos de igual forma otro siniestro vial de una menor de edad ayer en el sector de San Puez. Esta menor de edad, de 12 años, está muy delicada porque al ir en una motocicleta de manera irresponsable con su mamá, sin casco, sin chaleco, pues esta niña se estrella con un árbol y tiene fracturas en diversas partes del cuerpo, específicamente en la cara. Y frente a esto le reitero los llamados de atención a los padres de familia. Hombre, manejen con seguridad, si van a llevar a los menores por favor pónganle en el casco y el chaleco. El llamado es para que las personas conduzcan con precaución para así evitar hechos que lamentar. Un turista pereció ahogado en la zona del Mar de Berrugas, en la zona de San Onofre. Juan David Ocampo Arias, de 26 años de edad, turista natural de Medellín, falleció por inmersión en las aguas del Mar de Berrugas, en la zona rural de San Onofre, cuando al parecer realizaba labores de canotaje. El joven se encontraba con su familia en San Antero, Córdoba, y desde ahí se fueron en un paseo hasta la isla Tintipán para iniciar la práctica del canotaje. Personas que lo acompañaban no saben con certeza lo ocurrido y solamente se percataron que estaba en el fondo del mar. Fue llevado hasta el hospital de San Onofre, pero había ingresado sin signos vitales. Su fallecimiento se produjo en horas de la tarde de ayer. La administración departamental decretó la calamidad pública a raíz de la sequía que se vive en todo el departamento. Hasta por seis meses sería declarada la calamidad pública en el departamento de Sucre luego de que el Consejo Departamental de Riesgo aprobara la expedición del acto administrativo. Carlos Carrascal Sierra, delegado para la atención de la gestión del riesgo de desastres de Sucre, dijo que se analizó la distribución de carros tanques en las comunidades de los municipios más afectados por el desabastecimiento del preciado líquido. Fue aprobado por todos los miembros del Consejo la autorización para decretar la calamidad pública en el departamento y una vez obtenida esta autorización, el gobierno departamental expedirá el acto administrativo de calamidad pública y después de ello se elaborará el plan de acción para atender la problemática de la sequía en el departamento de Sucre. En el comité se expuso también el gran interés que tiene el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliveira para la creación de los cuerpos de bomberos en los 16 municipios donde estos no existen. Se le ha hecho un llamado del gobierno departamental al doctor Héctor Olimpo dentro de su política de Sucre diferente va a fortalecer los cuerpos de bomberos en el departamento de Sucre y se va a combinar a todos los municipios que no tienen cuerpos de bomberos para que se creen los cuerpos de bomberos y puedan existir estos elementos que también ayudan a contribuir a la problemática de sequía que se presenta en el departamento de Sucre. Por su parte, la Policía Nacional dejó claro ante los temas integrantes del Consejo que capturará a quienes sean sorprendidos en flagrancia haciendo quemas y solicitó la vinculación de la Fiscalía para hacer valer los convenios existentes. Al término del Consejo Departamental del Riesgo, se acordó realizar una reunión con funcionarios de Hidroituango para el próximo 5 de febrero sobre las 9 de la mañana en la sede de la Gobernación de Sucre. Posterior a la Declaratoria de Calamidad Pública, se elaborará el plan de acción que permitirá atender la problemática de la sequía en el departamento, especialmente los municipios de Toluviejo, Chalán, San Puez, Colosó, Sucre, Morroa, Ovejas, Palmito, Sincé y Sincelejo, que actualmente presentan desabastecimiento de agua. Es el momento de la búsqueda. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad del Estado de carácter humanitario que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. La unidad de búsqueda está en Sincelejo. Comunícate a la línea 316-281-1765 o consulta nuestra página web www.uvpdbúsquedadesaparecidos.co La búsqueda es contigo. Refresca el día con Samerito Toma sabor y también nutrición Samerito Sabor es fresa y mora Es casa Se aguda y también se apicó Nuevo refresco en polvo con vitaminas A, B3, B5, B9 y vitamina C Con vitaminas y mucha diversión Samerito Restaurante Bar Rancho Grande Le ofrece espectaculares platos Lengua Viperina El No Me Joda El culo corroncho Y ahora El abuelito del No Me Joda El tío del No Me Joda Y la mamita del No Me Joda Restaurante Bar Rancho Grande Carretra Droncal Salida Corozal Al lado del Club Sincelejo Restaurante Bar Rancho Grande La Búsqueda En deportes El equipo Vaqueros de Montería Definió una nómina de 28 peloteros Que estarán compitiendo en la Serie del Caribe Un total de 28 peloteros Integran la nómina del equipo Vaqueros de Montería Que estará representando a Colombia En la Serie del Caribe de Béisbol Que se inicia este sábado 1 de febrero En San Juan, Puerto Rico 15 lanzadores hacen parte De la nómina Entre quienes se destacan Los dos jugadores Grandes Ligas Sugar Ray Marimón Además de Luis Escobar Para destacar también la presencia De Anthony Vizcaya Quien fue el lanzador Que prácticamente Llevó al título Al equipo Vaqueros de Montería Randy Consuegra Randy Consuegra Quien integró el equipo Toros de Cincelejo Hace parte de la nómina en calidad de refuerzo Además de Ronald Ramírez Tres jugadores estarán en la receptoría Son ellos Arbicet Pérez Andrés Angulo Y Jonathan Solano Por su parte Seis jugadores Hacen parte del infil Jordan Díaz Alberto Coyaxpo Brian Pérez Andy Siriaco Quien llega en calidad de refuerzo Francisco Acuña Y Mauricio Ramos También refuerzo Llegado desde el equipo Toros de Cincelejo Cuatro jugadores estarán en el outfield Son ellos José Brizuela Robinson Cabrera Isranel Wilson Y Andy Vásquez Está encabezado por Ossi Guillén Quien es el manager El Spad está encabezado por el manager Oxney Guillén de Venezuela William Díaz Ángel Tobar Jorge Cortés Y Mai Orozco La serie del Caribe Se inicia este sábado Primero de Febrero En San Juan Puerto Rico La Policía de Infancia Y Adolescencia Le dio la bienvenida A los estudiantes En diferentes instituciones Educativas De Sucre La seccional de protección Y servicios especiales Del departamento De policía En Sucre Con sus grupos De protección A la infancia Y la adolescencia Ambiental Y turismo Adelantaron el lanzamiento De bienvenida De regreso a clases En instituciones educativas Del departamento Tomando a San Pedro Como municipio Bandera de esta actividad Donde se recibieron A los estudiantes En las entradas De los planteles educativos San Juan Bosco San Pedro Claver Y Santa Rosa de Lima La actividad Se dio con articulación De las autoridades municipales En cabeza Del alcalde Jesús Miguel García Piña La comunidad de familia Y la secretaría De educación Quienes le dieron La bienvenida A los estudiantes Con actividades culturales Y diferentes representaciones Espacio en el cual Por parte de la policía nacional Se sensibilizó A docentes Y alumnos Sobre su presencia Durante el presente año académico A fin de garantizar Unos entornos escolares seguros También se realizó La dotación De kits escolares Por parte de la institución Policial Encargada de proteger El presente y futuro De los ucreños Estas actividades Se realizaron De manera simultánea En diferentes municipios Del departamento Donde hace presencia La policía De infancia Y adolescencia Quien lideró La jornada El alcalde Andrés Gómez Martínez Habló sobre un parque Con espacio público Que se estará construyendo En el barrio Las Colinas De Cincelejo La empresa Metro Sabanas Y el alcalde De Cincelejo Andrés Gómez Anunciaron la construcción De un nuevo paradero Con espacio público En la ciudad En esta oportunidad Se realizará En el barrio Las Colinas Perteneciente Al sistema De transporte Una construcción Que viene Dentro del marco Del proyecto Que inició Con Ciudades Amables Hoy Tenemos la oportunidad Estamos hablando De un proyecto Que inició Hace aproximadamente Unos Catorce O quince años Cuando inició El proyecto De Ciudades Amables Y que todo Ese componente Termina En que hoy Tenemos a Metro Sabanas Como operador De este Gran proyecto También es importante Decirles Que estos PED Lo que están buscando Es darle Un mejor dinamismo A la movilidad De la ciudad Que es un componente Del transporte De la ciudad Que tenemos Nosotros La obligación De adecuar Las condiciones De infraestructura De la ciudad Para que pueda Entrar a operar Lo que al final Queremos llamar Que es la verdadera Solución De un sistema Estratégico De transporte Serán 5.000 metros cuadrados Los que contemplará Esta obra Y que contará Con zonas verdes Máquinas biosaludables Zona de juegos Para niños Baños Y casetas comerciales Tenemos un área Total de intervención De 5.000 metros cuadrados Entre área cubierta Y área descubierta Donde vamos a estar Dotados de Mobiliario urbano De juegos biosaludables De todo un entretenimiento Juegos infantiles Que van a ser Parte De esta obra La obra será realizada Por el consorcio PEP Las colinas Y se estima Que sea entregada Para el próximo 28 de agosto Del presente año El paradero Contará con una inversión De 1.949.631.976 pesos Y beneficiará A sectores Como Las colinas Rita Arrasola Barrio Pioneros Barrio Barlovento Entre otros Iván R.J. y J.Con Urbano Nos presentan Te Esperaré En Ritmo de Champeta Su más reciente Producción discográfica Bueno, hoy con la grata presencia De Iván R.J. y de J.Con Urbano Quienes están promocionando Su más reciente Producción discográfica Te Superé Un tema En Ritmo de Champeta Ellos vienen Desde el municipio De Tolú Son jóvenes inquietos Que quieren proyectarse En esto de la música urbana De la música champeta En fin, la música Que está de moda En estos momentos Buenos días Pues vengo de Santiago de Tolú Vengo promocionando Como ya usted lo dijo Te Superé Con mi colega aquí presente Una canción Que ya se está escuchando En Santiago de Tolú Y vengo promocionando La canción Célez J.Con Urbano Bienvenido, buenos días Buenos días Bueno, así como usted dice Venimos desde Santiago de Tolú Tratando de salir adelante En esto de la música Y esperamos el apoyo de la gente Y vamos para adelante ¿Cuáles las ideas que tienen Como para proyectarse? ¿En qué han pensado Promocionar en diferentes emisoras? En fin, de pronto hacer un video Sí, claro La idea que tengo Primero es promocionar la canción Segundo, hacer el video Y promocionarla a nivel departamental Jacob ¿Cuántas es la participación ¿Qué más que estás haciendo Como cantante? Pues la música como tal Yo la llevo en la sangre Mi abuelo como tal Por parte de papá Canta Tengo primo que vive en Cartagena Que también canta Así que la traigo desde muy niño ¿Has tenido presentaciones En diferentes sitios? Sí, claro Gracias a Dios He tenido varias presentaciones En Santiago de Tolú En Coveña Y en Tolubiejo Bueno No sé si pueden de pronto Acapella Cantar algo de Superate Yo siempre te adore ¿Qué me pasa? Me tienes mal, mal, mal de la cabeza Me tienes loco maquinando como un tonto Mamita linda dime si es que tienes otro Para yo no valorarte Ni pensarte Porque tú eres una traidora Para yo no valorarte Ni pensarte Porque tú eres una traidora Así que suerte contigo Búscate otro destino ¿Sabes qué? No te quiero ver De mi vida, de mi mente te borré ¿Sabes qué? No te quiero ver De mi vida, de mi mente te borré ¿Qué planes tienen? ¿Qué planes tienen? ¿Tienen de pronto ya pensado en grabar otros temas? ¿Cuáles son los planes que tienen? Pues la idea es Ahora estoy trabajando una canción Que se titula Te haré feliz Eso es lo nuevo que tengo con mi compañero aquí presente Yo también vengo con una canción nueva Que se titula Me enamoré Vamos a invitar a toda la gente esta Que nos va a ver Para que escuchen el tema ¿Lo pueden conseguir en redes sociales? ¿Está allá? Sí, sí, claro Te superé Si está en las redes sociales Está en YouTube Está en la página O sea, en la página de Face Aparece Te superé Iván RG FT J con el artista La canción sí tiene como Sí, tiene dos años Que sucedió la canción Pero como tal Ahora que se está promocionando Y bájenla Y escúchenla Y apóyenla Claro que sí Aquí vamos a estar apoyando ¿Cómo es el otro tema Que están trabajando El que grabaste personalmente? Sí, se titula Me enamoré Nunca imaginé Que me iba a enamorar Pero tu belleza Me hizo ilusionar Eso es lo nuevo que se viene Me enamoré Pues pido que me apoyen En este proyecto Con mi compañero aquí presente Esta hermosa canción A través del noticiero A través del noticiero Notisabanas Por hoy no es más Llegamos al final De las noticias Somos Notisabanas La información Veraz y oportuna Felicidades para todos Nos vemos en el próximo noticiero Gracias por ver el video.